¿Qué onda, Sanqueros? Aquí Circo, un nuevo video. Chicos, no sé cómo le voy a poner a este video, creo que le voy a llamar comunidad. Lo importante de hablar de la comunidad es que... Se me ocurrió hablar de eso porque estaba viendo mis números, los comentarios de ustedes. Usualmente trato de no enfocarme en los números porque me dan ansiedad. ¿En qué aspecto? O sea, si soy científico, ¿cómo que los números dan ansiedad? Y sí, me dan ansiedad y por eso dejo de verlos en el aspecto de que... Uno como creador de contenido siempre ambiciona tener más, ¿sí? Siempre, siempre, siempre. Y me estaba viendo que yo digo, estoy a 28 seguidores de poder llegar, o 28 suscriptores de poder llegar a 6.000. Yo este año esperaba llegar a 10.000. Pero lo que uno espera, con lo que uno hace, pues el trabajo sigue existiendo. Y bueno, voy a ir al Garage y les voy a contar cómo ha sido un poco de historia al respecto de cómo yo he ido creciendo. Exactamente tengo 5.972 suscriptores. Si yo me pongo a contar quién fue mi primer suscriptor, probablemente haya sido un familiar, ¿verdad? Y, pues, si me remonto a esos años en los cuales yo empecé a YouTube, yo subí, mi primer video fue de Coman and Conquer. Bueno, sí, ustedes van a decir, sí, 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 subiste un video de Coman and Conquer y todo eso, exacto, conquistando un mundo. Con unos amigos que todavía creo yo que tengo, ¿verdad? Desde ese entonces. En la comunidad que algunos juegan tanques, otros no, pero... Les agradezco bastante que tengo a Pepi desde hace años que ve mis videos. A veces los ve, a veces no. Otros jugadores que empezaron a jugar World of Time y se dedicaron a irse. Pero, vean, usualmente no muestro mi hoja de servicio y últimamente, pues, he estado viendo que ya llegué a 55.000 batallas. Yo empecé un 1 de agosto del 2014. Hace un par de años, pues, yo estaba quizás, cuando empezó esto de Watt, estaba en leyenda, ¿verdad? Tenía 8.000 puntos, he ido decayendo, leyenda 2, leyenda 1, hasta llegar a Lace 3. Obviamente es porque ya no juego como habitualmente lo hacía, ¿verdad? Incluso mi daño promedio ha bajado. Ha bajado un poco porque tenía 2.000, ha llegado a 1.400, pero... O sea, si a ustedes les interesa esto, les interesa las medallas o todo eso, el montón de tanques. Esto no lo he hecho de la noche a la mañana. Y es algo que me sirve inspirador a mí porque en aquel entonces yo no tenía ningún suscriptor y casualmente subía videos que mucha gente ha visto o ha recorrido por allá y dice Ey, loco, ¿cómo has crecido? La calidad ha mejorado por acá, chicos. Obviamente voy a seguir hablando de este tema, pero no quería jugar a artillería, pero creo que vamos a jugar a artillería para poder platicar. Hay unas que se me dan mejor que otras, pero la idea es platicar y comentarles cómo ha sido el desarrollo de todo esto hacia llegar a la comunidad. ¿Por qué lo digo? Porque hace poco que subí con la camisa de mi trabajo, que yo había tenido el día de la lucha contra el cáncer de mama, se enteraron ustedes quizás, porque quizás no llegan al directo, de que yo soy físico médico. Y obviamente, pues sí, si soy científico, me dedico al área de la ciencia médica a tratar de combatir lo del cáncer, a tratar de curarlo, a tratar de darle una mejor vida al paciente, a tratar de que se sienta con menos dolor. Alguno de ustedes me contó sus historias por ahí, por Instagram, me imagino que ya saben quiénes son, que han padecido de esta terrible enfermedad y pues que agradecen a gente como yo que está aquí ayudando, ¿verdad? Tanto en los tanques como en lo que tiene que ver con lo del cáncer, ¿verdad? O sea, yo poco a poco he tratado de ir ganándome la confianza de ustedes, créanme que siempre hay un bombardeo de que SIR deja de ser directo o SIR deja de hacer video. Pero no me desmotiva ese tipo de comentarios porque no es que sea prepotente al hablar de eso, sino que más bien yo digo, no saben cuánto me ha costado a llegar hasta donde estoy y es muy fácil poder escupir en cualquier lado y poder decir que las cosas son así de fácil, ¿verdad? O poder señalar y decir, ah, bueno, es que este no es fácil. Si ustedes ven mis videos, ustedes entenderán que cómo ha ido siendo la evolución y obviamente este video no trata de los EIRES, ¿verdad? O sea, no trata de ellos, trata del trabajo o del buen trabajo que hemos venido haciendo y de cómo ustedes me han hecho crecer y de seguir intentando grabar más y más videos. Algunos pegan, algunos no, como les he explicado en Twitch, mis videos no son para que se hagan virales. Mis videos son para que queden en la conciencia de cada uno de ustedes y de darles o poderles dar algún tip en alguna partida. Por ejemplo, ¿por qué juego artiguería yo nada más para poder platicar con mi comunidad? O para comer, pero en este momento no estoy comiendo, ¿verdad? Así que esa es la forma en la cual yo quiero agradecerles a ustedes por el tremendo trabajo que me hacen hacer. O sea, día a día yo veo que ustedes se dedican a poder ayudarme y dejar sus comentarios ahí y pues yo agradezco todo ese trabajo que ustedes están haciendo por mí, ¿verdad? Ok, esto ni es mi aliado, pero le avisé, ¿verdad? Y bueno, el trabajo que uno hace, pues obviamente lo hace con un fin y siempre de tratar de mejorar las cosas que uno hace, ¿verdad? No lo hace con el fin de volverse famoso. Algún día quizás estos videos van a ser recordados con mucho cariño por la comunidad. Y eso es lo que yo trato. Tratar de generar una comunidad en la cual se base el hecho de la confianza de poder ayudar a otros que lo necesitan, ¿sí? Si ahora, pues, te ves en la dificultad de que no podés obtener algo, pues, con el tiempo vos vas a poder obtenerlo, ¿sí? Y eso es lo que yo quiero que ustedes se metan en la mente. Que las dificultades que ustedes pueden estar pasando ahorita, ya sea estén pasando por una enfermedad o que tengan algún problema psicológico o que ustedes consideren que les está afectando, pues, en la vida, créanme que lo único que se los va a solucionar son ustedes mismos. Ocúpense de ello, ocúpense, dedíquenle un tiempo prudencial para poder resolverlo. Y van a ver que van a ir a poder salir de ello, ¿verdad? O sea, no se resuelven las cosas milagrosamente, ¿verdad? Yo eso lo entiendo. Siempre hay que buscar ayuda de... Esta de pegarle a los tanques destructores, pues, bellísimo, ¿verdad? Vamos a tratar de pegar a los libiantes. Entonces, si ustedes en algún momento necesitan buscar alguna ayuda y yo les puedo brindar alguna información, pues, con gusto lo hago, ¿verdad? Yo no soy un profesional directamente para tratar problemas de salud, pero alguna guía o con mi experiencia les puedo ayudar, ¿verdad? Y decirles que, por lo menos, qué he hecho yo para resolverlo, ¿verdad? Igual lo de los tanques, ¿verdad? Esas ya se las saben, ¿verdad? ¿Adiós liviano? Uf, bueno, GG, chicos. Obviamente aquí vamos a morir, pero no pasa nada. Hemos sacado esta partida para poder jugar y hablar con ustedes, ¿verdad? Entonces, mi agradecimiento va más allá de la frontera de esta pantalla que sea chiquita o sea grande, pues, o sea, que no nos separe eso, chicos. O sea, el hecho de que ustedes consideren que están al otro lado, que quizás quisieran aportar más al canal, créanme que con el hecho de que ustedes ya estén aquí formando parte de mi comunidad, de dándole like, comentando y hablando cualquier locura que se relacione, o sea, expresando su enojo, pero de una forma objetiva. Ayuda bastante el canal porque yo a veces me pongo a leerlos y digo, ok, entiendo lo que se está diciendo ahí. Por ejemplo, vamos a leer a alguien aleatorio. Sigo pensando que el logo cada vez se está quedando más viejo, dice, y te lo venden como que si fuera un supertanque. Y alguien le contesta. Yo la verdad lo tengo. Con las mejoras de campo y equipamiento rosado da muchos créditos. Y le contesta otro. Es un buen tanque y penetra decentemente. Eso sí, en hull down contra tier 9 y 10, llévalas de perder porque te hacen queso. Esos comentarios te hacen bien porque, quieras o no esta comunidad, le ayuda o le hace entender cómo poder jugarlo, qué equipamiento utilizan. Vamos a otro aleatorio. Sir, ¿tú con cuál te quedaría? Dice, este francés o el americano T26C5. Saludos desde España, decía Mario. Y alguien le contesta. El americano es mejor. Tiene menos puntos devilish y trabaja mejor en hull down. Aparte de que ahora es más rápido y fácil de apuntar. Estaba hablando de mi video del Patriot y del Liberté. O sea, porque vieron mi video del buff al Patriot y el buff al Liberté y querían ver, ¿verdad? Otros comentarios. Vamos a ver. Pregunta, yo me compré una oferta de un tanque y solo me llegó el oro y no el tanque. ¿Alguien sabe por qué? Probablemente que ya tenías ese tanque en el garage y no te he dado cuenta. Probablemente. O sea, ese montón de preguntas que ustedes me hacen, pues, solo forma parte de una comunidad. Independientemente, aquí pueda haber una partida muy insana, como la que acabo de grabar, que la terminé perdiendo. Pero, o sea, se trata de familiarizarnos con la persona que te agrada, ¿verdad? O sea, de congeniar con esa persona. Por eso yo les digo a ustedes como comunidad, si algún día se sienten ofendidos por algún creador de contenido, pues, no le vayan a tirar hate, ¿sí? O sea, el hate no te va a ayudar en nada. Más que te vas a desahogar en el ratito, pero quizás con el tiempo el karma existe y se te va a devolver, ¿sí? Se te va a devolver y vos vas a decir, ¿por qué me está pasando esto? ¿Por qué Dios me castiga? Y en realidad no va a ser Dios el que te esté castigando, sino que tu propia forma de dar es la forma en que vas a recibir multiplicado, ¿verdad? Y sí, chicos, yo soy creyente, obviamente, a pesar de que soy científico. Mucha gente quizás se admira de eso, de que yo soy creyente y obviamente, pues, cada quien puede creer en lo que mejor le convenga, ¿verdad? Ok, vamos a preparar este tiro al foch por acá. Ok, ya vi a la artillería. La artillería está por acá. Le vamos a hacer counter en un rato. Pero bueno, como les digo, ustedes ven cosas feas, cosas agradables. No toda la gente va a hacer monedita de oro para caerle bien. Yo lo que sí les pido a mi comunidad es que no compare. Si le gusta un creador de contenido, bien que lo apoye. Si no le gusta, pues, lo que está por acá. Y si no le gusta, pues, bien. Solo escriba y diga, miren, a mí no me pareció esto. Sean objetivos con respecto. Si van a hacer una crítica, sean objetivos con respecto a lo que está hablando, ¿sí? Pero no vayan a tratar de ofender a nadie, ¿sí? ¿Sí? Entonces, por eso les digo yo que una comunidad buena como la que yo considero que tengo, y tengo, pues, me siento alegre de haberla formado. Considero que estamos bien, ¿verdad? Ahorita estoy esperando que la artillería dispare nuevamente y poderle hacer counter. Y de aquí ya me voy a ir moviendo, ¿sí? Porque, vean, ellos han ganado el este. Ellos tienen una bacha de 1-2-6-1. Ok, aquí está, miren. Vamos a ver si pegamos. Ok, y ahora me muevo, ¿sí? ¿Por qué? Porque puede ser que venga un tanque ahí y yo no esté preparado por él porque ellos tienen un AMX, ¿sí? El foch está diciendo que hay un tanque por ahí, así que me voy a empezar a mover. Y allá viene el Leopard, vean. Así que voy a intentar desaparecer de aquí lo más pronto posible antes de que el livianito me intente matar. Ahí viene la grile, pero yo igual la de sentarme aquí no me la puedo, me voy a mover, ¿verdad? La grile tendría que ir a ayudar, pero creo que hay demasiados tanques acá que pueden ayudar también, ¿verdad? Ahí hay un tanque. Mi Artiria se acaba de dar cuenta. La Jackpanzer sigue avanzando por ahí. Creo que había olvidado la comunidad dos partidas perdidas, pero bueno. No pasa nada, ¿verdad? No crean que a mí tampoco me pone mal el hecho de que mi equipo no gane o que a veces me tocan equipos para perder. Sí, a veces, de alguna forma, yo también soy humano y siento de que mi equipo pudiese hacer un mejor trabajo, pero a veces no lo hacen. O yo incluso también pude haber hecho algo mal, pero, o mejor. Pero no me trato de castigar. Si eso es lo que yo intento infundar con ustedes, no traten de castigarse por si cometieron un error. Todas las personas cometen un error. Todos, 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 sí. Tendemos a cometer errores en la vida porque no somos perfectos. Siempre tratamos de buscar lo mejor para nosotros. Y vaya, por ejemplo, aquí. Voy a buscar este bloco, vean. Este no tiene mucha depresión de cañón, vean. O sea, el hecho de poder disparar acá, creo que lo voy a esperar por aquí, ¿sí? Sí, no le puedo disparar detrás de la montaña. Vamos a ver. Vean, ahí sí, ahí tal vez. Si él viene por acá, estoy buscando que no le pegue. Aquí, miren. No puedo. La línea roja me dice que no, ¿sí? ¿Desde dónde se le bloquea? Aquí puedo pegarle. Lo vamos a buscar. Aquí. Y... Ahí está. Papá daña. Hoy voy por el otro lado porque el liviano necesito ayudarlo. Uy, ahí hay una FV, vean. No logro pegarle esta FV. Creo que no. ¿Quién lo está detectando? Ah, el liviano. Y se va, miren. Detenete, apuntale al liviano. Papá daña. Ok, chicos, me voy de aquí. Me voy de aquí. Voy a movilizarme, ¿verdad? Porque es lo más sano que puedo hacer por el momento. Mi liviano viene corriendo por ahí. Voy corriendo sin detenerme. A un amigo voy a ver. A ver si adivinan cuál canción es. Voy por el E4. Ahí vienen las... Jackpanzer. Voy a ver si le puedo pegar este E4. No va a salir, ¿verdad? Y no tengo tiro hacia él. Y la Foch de por acá no le puedo pegar. Van a capturar, no lo creo. Ok, me tengo que parar por acá. Ah, un leopard. Ok, me gusta. Me gusta. Aunque no sé si voy a poder bajar el cañón acá. Leopard, subí, 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 subí. Ah, ya no lo veo. Lástima. Y vean, aquí me va a costar pegarle más. Porque ya no cruzo las montañas. Está aliviano. Al leopard lo voy a buscar por acá. Yo sé que tiene que subir el leopard. Aunque me mate, pero... Le hago bastante daño al leopard. ¿Será que el leopard viene por acá? Allá viene el leopard, vean. Lástima, no le hice mucho daño, ¿verdad? 14 segundos. ¿L50 viene antes? No. El leopard va a venir antes, ¿sí? 6, 5, 4. Ah, me mató el concepto. Ni modo. Y mi equipo enojado porque perdimos. Pero bueno, chicos, no pasa nada. O sea... Yo... Pues, para ir terminando, porque no quiero volver este... Bueno, sí, le gustan los videos largos. Eso es algo que no le he platicado por acá. De que a ustedes me han comentado que les gustan los videos muy largos. Así que este video de comunidad, pues, ha estado bien, ¿verdad? El hecho de estar platicando por acá. O sea, yo también pierdo. Y eso baja mi daño. Obviamente hay posiciones en las cuales me sirve, pierdo crédito. Pero lo importante de estos chicos es que, pues, bueno, de uno a ninguno, ya casi llegamos a 6,000. Así que estoy muy agradecido con ustedes por siempre estar aquí apoyándome en mis videos, en mis momentos altos, en mis momentos bajos. Considero que en esta parte de la vida estoy en un momento muy, muy alto. De verdad, así que gracias por estar aquí contentándome y llenándome de inspiración. Y yo quisiera responder cada una de las preguntas que ustedes hacen. Pero a veces no tengo tiempo. Saben que llevo una vida profesional en la vida real. Pero trato de balancear, o sea, de darles a contestar cuando tengo chance, comento y les contesto. A veces ya no puedo estar en los videos en vivo de YouTube porque no me queda chance. Pero ustedes saben que siempre estoy pendiente de ustedes a la hora que estoy en stream o en mis historias de Instagram. Ahora que hay historias en Twitch. Pues estoy tratando de compartir más con ustedes. Y bueno, a ver si podemos terminar el año con esos 6,000 suscriptores. Y pues sería un buen número, ¿verdad? Así que chicos, este es mi video de comunidad. Espero que les haya gustado las dos pérdidas que tuvimos por aquí con las artillerías. Si tienen alguna duda de algún tip de artillería, pues ya lo he explicado cómo jugar artillería. Por aquí lo pueden ir viendo en técnicas de combate. Y si quisieran ustedes que hiciera algún reto con alguna artillería, pues déjenmelo saber en los comentarios. Porque las tengo a las 5 artillerías por ahí. Así que chicos, me voy despidiendo. Muchísimas gracias de todo corazón. Y muchísimas gracias a todos los que me escriben en Instagram, en Facebook, en cualquier red. Y me cuentan de su vida porque me hace sentir parte de la suya. Así que no me queda más que despedirme. Hasta una próxima. Chao. Bye. El botoncito lo apretamos aquí.